Bienvenidos a Detrás de Escena de ¿Qué pasaría con la Tierra así? Un documental donde se muestran tres posibles futuros que podría tener la Tierra. Si aún no lo has visto, puedes darle clic aquí, o elegir alguna de las siguientes opciones que estarán en la descripción de este video. Este detrás de cámara estará en cinco partes, cómo se diseñaron los mundos, en qué se basa el documental, datos y curiosidades ocultas y opiniones. Empecemos. Usé diversos mapas obtenidos de la NASA, los cuales se modificaron con Photoshop para los diversos escenarios y planetas presentes, excepto el mapa lunar, que se conservó en todos los futuros. Estos fueron incluidos en Blender 3D, para empezar a formar la animación, la cual fue de esta manera. Una de las claves para crear la vista desde la Luna, fue hacer un plano con relieve, el cual fue texturizado con arena de playa, clonada cuatro veces y borrando los cigarrillos y patrones muy repetitivos. Muchas publicaciones y muchos científicos piensan que por la quema de combustibles fósiles, el planeta va aumentando la temperatura, y esto crea un calentamiento global. Muchos dicen que el humano no tiene la culpa, que los volcanes también producen dióxido de carbono, o que el efecto invernadero es normal. Si bien es una prioridad normal de los planetas con atmósfera, ha aumentado de manera exponencial desde la revolución industrial, y ha llegado a duplicarse a partir del siglo XX. Antes de que alguien diga que esto no es así, puede revisar los papers y publicaciones oficiales para notar que si bien los volcanes son un problema, es mínimo con la cantidad de automóviles e industrias. En base a esto, muestro los posibles futuros que la Tierra podría tener, y que la gente abra los ojos y deje de sobrevalorar el humano. Esto lo seguiré tratando en videos de mi canal a futuro. El estilo y la inspiración son del documental de Cosmos Moderno, de Neil. Dejaré un link del trailer en español, de Cosmos en Nagio. Bueno, algunos datos poco notorios son La luna del capítulo Tierra Tecnológica tiene dos tipos de satélites. Sin embargo, cuando se muestra el terreno mismo, uno de los satélites es una antena, y aparece uno tercero que no estaba orbitando. La Tierra Tecnológica fue realizada con cerca de 7.000 satélites, por lo que la textura fue tan pesada, que cuando se veía en el amanecer lunar, solo es un dibujo, sumado a los satélites que son los mismos dos. La fuente de luz que simula el Sol fue puesto atrás de la luna, por lo que en cualquiera de los documentales hay un eclipse de Sol presente. Esto se nota, ya que la cara que tiene luz es la opuesta a la cara que da a la Tierra. A su vez, cuando la Tierra está de noche, la luna está oscura. El impacto del meteoro fue en Kazajstán, y el cráter se puede ver apenas se muestra el planeta ya impactado. La escena apocalíptica fue grabada con luz artificial, y no en la oscuridad, menos con lentes nocturnos. África y América quedan inundados en varios sectores. Cuando el mar se evapora, queda la porción hundida manchada por el petróleo. Cuando el planeta se agrieta, al hipercalentarse, estas grietas aún están presentes en la superficie inerte. Hay una escena de cada planeta mirado desde la luna. Como escenas inéditas, se pueden apreciar todas en el sitio oficial. El planeta y la luna están a escala, tanto el tamaño como la distancia. El deseo de que este mundo no se extinga, como hemos visto, que la gente tome un poco más de conciencia también, además de mostrar este talento 3D y poder compartirlo con ustedes. El planeta con tecnología fue el más complejo de hacer. Yo creo que sí, puede ser una segunda parte, un documental distinto, puede ser este mismo documental, pero en DVD, descargable, incluso puede ser un videojuego. Ustedes me pueden dar alguna idea, o si les gusta alguna de estas opciones, me las pueden dejar en los comentarios. En mi opinión sí, pero es un porcentaje muy mínimo. Es más probable que llegue la extinción en 150 años más, pues hay que cambiar la mentalidad de miles de personas. Es difícil, pero hay solución. Pero se necesitaría nuestra especie entera para poder salvar el planeta. Claro que sí, me pueden seguir en mi canal secundario o en Kiseba Tutoriales. Ahí enseño a hacer de todo, incluyendo planetas 3D. Próximo video a futuro. En la descripción podrán encontrar un link de la comunidad de debates Wikiales. Ahí se debaten todo tipo de temas, incluyendo él. Si tienen más preguntas, no duden en dejarles en los comentarios. Soy Wikiseba, y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!